Nos encontramos en este momento en la vereda Café Las Vegas, municipio de Dolores, Tolima. Nos beneficiamos en muchas partes en cuanto a la educación de nuestros hijos. Nosotros también nos beneficiamos cuando venimos al sitio. El centro digital es una herramienta tecnológica que es muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades, el aprendizaje de nuestros niños. Con mi teléfono me puedo comunicar con mi comunidad, recibo llamadas por WhatsApp. Me gusta mucho ver lo que se trata del trabajo social, político de la región y del país. Hago llamadas, escribo, miro videos, las tareas de mis hijas, todo para estar en contacto, lo de la escuela, lo del colegio. Yo le enseñé a mis padres a conectarse al internet porque ellos no sabían. Entonces yo les enseñé para que ellos después cuando vieran algo más importante, ellos me enseñaran. Para nosotros es muy importante la red para poder establecer negocios, socios, conseguir herramientas que se necesitan para el desarrollo de nuestro trabajo. A mí me beneficia bastante porque es algo que yo no tengo que pagar. Nos sirve demasiado aquí para la comunidad. Le damos el agradecimiento al Ministerio de las TIC por este servicio, el cual nos está beneficiando mucho y muy bueno. MINTIC, el futuro digital es de todos.